Pues continuamos en Objetivo Lanzarote analizando la situación hídrica de la isla de Lanzarote y como saben es uno de los temas más recurrentes o por lo menos uno de los temas más importantes a tratar y sobre todo a analizar de cara al futuro porque como hemos visto el pasado verano, el verano de 2023 son situaciones en algunos casos que dejan muy debilitada la imagen de Lanzarote y que evidentemente afectan al desarrollo habitual y normal de la vida de los ciudadanos en esta isla junto con Fuerteventura seguramente sea el enclave dentro del archipiélago canario que más necesite inversión que más necesite reformas y que más necesite evolucionar. Está con nosotros Valentina Ullanay, compañero de la casa, periodista que nos va a dar su opinión sobre la situación con el nuevo grupo de gobierno que como han escuchado sobre todo a través del testimonio de Domingo Cejas, consejero del Agua, tiene muchos proyectos en mente y de momento parece que la inversión a medio plazo tiene que ser bastante importante. Hasta José Valle analizaba o calculaba que más o menos son 300 millones de euros lo que necesita la isla de Lanzarote. Damos ya la bienvenida a Valentín Aullanet, a este objetivo de Lanzarote. Valentín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Bueno, volvemos a hablar de agua, Valentín, porque la verdad que es un tema muy estancado en cuanto a las reformas en los últimos 20 años, en cuanto a la evolución y también un poco, diría yo, paralizado en cuanto a inversiones y en cuanto a actuaciones, sobre todo en la última legislatura, donde prácticamente se parchearon los problemas que existieron, pero no se crearon tampoco proyectos ni inmersiones para mejorar la situación y todos los problemas que hemos escuchado a lo largo del programa. Valentín, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo el nuevo grupo de gobierno que se ha encontrado una papeleta complicada, que sabemos que no se va a solucionar en dos días? Pero comenta un poquito, ¿qué te ha parecido desde la entrada de Osvaldo Betancourt con su nuevo grupo de gobierno, conformado con la coalición Canaria-PP, los testimonios, las actuaciones de Domingo Cejas y también qué testigo les dejó en este caso el Partido Socialista? Hombre, yo como periodista, igual que tú, Guillermo, hacemos un seguimiento a todos los temas y el tema del agua es uno de los problemas fundamentales que tiene ahora la isla de Lanzarote, como otras islas también, como en el caso de Fuerteventura, que también está en este caso en una emergencia hídrica. Yo lo que he visto desde el inicio del nuevo grupo de gobierno en esta nueva legislatura es que se han puesto manos a la obra, es decir, yo recuerdo que después de que tomó posesión Osvaldo Betancourt en el Cabildo, se han producido, durante el pasado año se produjeron muchísimas reuniones con el máximo responsable del gobierno de Canarias, Juan Manuel Miranda, el consejero de Transición Ecológica, creo que es, y de Agua, para abordar los problemas que tiene la isla. Porque para mí el más grande es que no se ha hecho casi nada durante mucho tiempo, pero es que en los últimos cuatro años del anterior mandato de la presidenta Dolores Corujo no se hizo absolutamente nada, es decir, no se hizo absolutamente nada. Y lo peor de todo es que el propio Cabildo no tenía ningún canal de comunicación con la empresa que lleva el ciclo integral del agua, que es Canal Gestión. Por cuestiones que, bueno, que ya sería largo y tendido hablarlas, que es que no están de acuerdo en que Canal Gestión lleve el agua. Llegaron a decir, incluso en campaña electoral, que estaban por el hecho de que el agua volviese a ser de gestión pública. Entonces no ha habido ningún contacto, con lo cual no se han podido arreglar temas que eran importantísimos. Es decir, creo que desde el 2021 estaba uno de los cuatro bastidores de la Lanzarote 3, se había roto. No se había hecho nada, no se habían puesto en contacto, no lo arreglaron. Y después tuvimos el grave problema cuando se paró el cuarto bastidor, que eso suponía 10.000 metros cúbicos al día menos. Y eso provocó la situación que se ha encontrado este grupo de gobierno, que cuando en los últimos años no se ha hecho nada, ahora te encuentras con un problema que es obsolescencia de las plantas desaladoras, de las cuatro que hay en Lanzarote que se tienen Canal Gestión. Obsolescencia y después necesidades de abordar todo lo que tiene que ver con la pérdida de agua, una vez que se ha procesado el agua. Y entonces, claro, la cuestión es muy complicada. Yo entiendo que por lo menos lo bueno que le veo a este grupo de gobierno es la voluntad el haber hecho un diagnóstico de cuál es el problema que tiene la isla y de abordar un plan, que le llamaron, recuerdo, el plan que presentaron de actuaciones urgentes, que estaba dotado con 90 millones de euros, que supongo que esos 90 millones de euros tendrán que salir tanto del gobierno de Canarias como del consorcio circular de agua, en el que, por cierto, están todos los ayuntamientos, o sea que todos los ayuntamientos también tienen que apoquinar para arreglar eso, pero la verdad es que lo que no podemos hacer es que, teniendo en cuenta cómo ha ido creciendo la población, teniendo en cuenta que después de la pandemia se produjo el efecto champán y todo el mundo quiso salir de vacaciones, etc., etc., y vimos cómo recuperamos a muchísimo turismo, que de repente te quedes sin agua, tanto los vecinos o los ciudadanos de Lanzarote como el turismo, y eso, claro, hay que ponerle un arreglo rápido, el problema es que vienes de cero y ahora tienes que poner el turbo. De hecho, Valentín, con lo comentabas, que a mí me parece un factor importante, ese cero, vamos a decir, comunicativo, entre el máximo responsable del agua, el canal de gestión, y en este caso el antiguo grupo de gobierno, que al final eran tiranteces, era notorio y palpable, que no había conexión, que no había sintonía, y claro, no sé hasta qué punto soy irresponsable, porque estamos hablando de, al final, por una, vamos a decir, una ofrenda particular, está afectando al desarrollo normal de la vida. Yo ahí, por ejemplo, sí que he notado, más allá de que todos esos proyectos que hemos escuchado, que los he especificado bien Domingo Cejas, se llevan a cabo, se tardan un poco más, un poco menos, y sabemos que a veces los temas burocráticos tardan más de lo que deberían, o no más de lo que querríamos, pero sí que es verdad que ahora parece, o no sé qué te parece a ti, pero sí que tengo la sensación de que existe un cierto acercamiento entre el grupo de gobierno, los ayuntamientos, canal de gestión, bueno, todas las partes implicadas para buscar una solución a un problema, repito, que es de interés común. Es que el problema es muy grave, o sea, lo que no se puede permitir, que es que este dato es escalofriante, todos sabemos que en la desalación siempre se pierde, al distribuir el agua, un porcentaje, pero es que en Lanzarote se pierde el 56%, casi 6 litros, eso es un problema porque no solo estás perdiendo oro, oro líquido, sino que te estás gastando y consumiendo una energía para producir esa cantidad que luego se pierde. Entonces, claro, eso hay que intentar acotarlo, es decir, desde mi punto de vista son varias, que ese diagnóstico ya lo ha hecho el nuevo grupo de gobierno y en eso supongo que está y que habrá que pedirle que se agilicen también los trámites. Uno es el aumentar la producción en la central de Díaz Ríos, lo que se pretende es subir a 20.000 metros cúbicos al día la producción y por otro lado arreglar las averías en aquellas calles que también están delimitadas ya y 38 calles en la isla donde las pérdidas son bestiales, para evitar que se pierda esos casi 6 litros de agua diaria. Y yo lo que sí que veo es que lo que se ha intentado por este grupo de gobierno, al contrario del anterior grupo de gobierno del Cabildo, que era como muy más, bueno, no solo agresivo, es que no tenía contacto ninguno con la gestión, es que hay un contacto con la empresa que distribuye el agua, como es normal y corriente porque tiene un contrato, porque se la adjudicó y porque incluso lo aprobó el propio Partido Socialista, pues mantener buenas relaciones para conseguir arreglar el problema y después con el resto de ayuntamientos a través del consorcio. Yo creo que eso es fundamental, de que haya buena sintonía, buena comunicación para poder arreglar un problema que es urgentísimo. Ese crecimiento ya lo comentó Domingo Cejas a lo largo del programa de 20.000 metros cúbicos, que es importante en la producción, pero quizá más importante sea lo que comentaste, que es la distribución, el intentar evitar las pérdidas que siempre van a existir, pero estamos hablando de un volumen altísimo, estamos hablando de un 60% prácticamente del agua que se produce, para que la gente lo entienda, se pierde. Seguramente por tuberías en mal estado, tuberías antiguas, una red, vamos a decir, obsoleta en general, y una de las medidas que también comentó que me pareció interesante es reducir la presión en ciertos puntos donde han detectado que las tuberías no tienen la capacidad suficiente como para aguantar esa presión. Claro, claro, eso tiene una lógica aplastante, pero tampoco es la solución, es un parcheado para evitar más roturas, pero lo suyo sería que con la presión máxima el agua pudiese circular perfectamente por las tuberías y hacer un cambio, que para eso tiene mucha importancia también la colaboración de todos los ayuntamientos, porque para arreglar esas tuberías los ayuntamientos tienen que autorizar las obras, porque se van a tener que levantar el suelo, cambiar esas tuberías, etcétera, etcétera. Pero sí que es una iniciativa, por lo menos a corto plazo, buena para evitar más roturas. Pero es que, por ejemplo, yo recuerdo que decía el Domingo Seja y el propio Osvaldo Betancor, en una entrevista que lo oí en radio, hablar de que hay determinadas calles, hay 38 calles que son las peores, las que tienen las mayores roturas y las mayores perdidas. Eso es un avance, el detectar, porque no puede solucionar algo que no sabe por lo que está fallando. Exactamente, y hay unas, por ejemplo, en Yaisa, creo que era, no recuerdo bien, pero creo que era en Yaisa, que las roturas eran más de un centenar de roturas a lo largo de un mes, y eso no se puede permitir, tienes que intentar arreglar este tipo de cuestiones también de forma urgente. Y ya lo último, Valentín, que es algo más genérica, pero me parece interesante, porque hay mucha gente que al final, bueno, el ciudadano, mucha gente vota, hay otra gente que no vota, o gente que cambia de partido político, en función de lo que le ofrezca, o lo que vean las legislaturas que se van desarrollando, pero sí que es cierto que para este tema hay mucha gente que lo tiene claro, que le da igual que gobierne uno con otro, le da exactamente igual, vamos a decir, las tiranteces políticas, o las diferencias políticas, o esa guerra que existen de los partidos políticos, incluso los medios de comunicación, y lo que quiere es que se solucione para intentar vivir en un futuro acorde al siglo XXI. ¿Crees que el lanzate se conseguirá, vamos a decir, dejar las diferencias, por lo menos para este tema que es vital, y que independientemente que en el municipio de turno gobierne una sigla, en el que ha habido otro, se podrá trabajar en los próximos años, ya no te hablo de esta legislatura, en los próximos años, para encontrarnos un lanzate dentro de 10, 15, 20 años, más o menos que una red normal, es estable y no tengamos problemas que existen? Yo creo que no, 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 yo creo que no, bueno, espero que sí, pero creo que no, a ver, creo que sí que la relación puede mejorar entre, por ejemplo, el cabildo y todos los ayuntamientos, independientemente de su color político, porque eso debería ser lo habitual, lo que no puede ser habitual es que un ayuntamiento diga, no, es que yo recibo menos inversiones porque no soy del mismo color político del cabildo, o que un cabildo lo diga en relación al gobierno de Canarias, eso es lo que no puede ser, lo que sí que veo yo es que la oposición que tiene el cabildo de Lanzarero sobre el Partido Socialista es muy negativa, es muy de tierra quemada, es muy agresiva, entonces no la veo yo demasiado colaborando con lo que se haga, por lo que estoy viendo en este tiempo, cada vez que intervienen es para intentar, pues desprestigiar la imagen del presidente del cabildo, como en su momento también lo hicieron, estando en la oposición con el anterior presidente, con Pedro Sánchez, entonces mantienen una misma política, entonces en ese clima no veo yo un acercamiento, cuando lo lógico sería, oye, tenemos tres problemas graves, uno evidentemente es el agua, otro la vivienda y otra la movilidad, por ejemplo, en tres temas tenemos que tener un acuerdo institucional de todas las formaciones políticas, dejar las críticas a un lado, pero eso es muy difícil, eso es pensar demasiado bien y no lo veo, pero sí que veo un esfuerzo por parte del cabildo en intentar acercarse con los ayuntamientos, porque creo que los ayuntamientos también son propietarios del tema del agua y están en el consorcio, entonces tienen también una responsabilidad ahí. Total, total, eso es lo que más hablamos ahora de las críticas, que además son unas críticas opositoras, como digo yo, como muy personalizadas, más hacia las actuaciones de gobierno o de PP y Coalición Canarias, como muy focalizados en el cuadro de Tancor. Valentín, nos quedamos en tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, una noche más, te esperamos en un futuro. Gracias a ti, Guillermo. Bueno, pues Valentín, a Villané, que estuvo con nosotros en este objetivo lanzarote, que ya llega a su fin y le cedemos ya las conclusiones de este programa dedicado expresamente al agua.